Nacional de Empleo se encuentra muy contento con esta iniciativa que tuvo la Secretaría de Infraestructura, ya que a través de este convenio el financiamiento público de obras tendrá efectos más allá de la misma obra en los barrios, teniendo la oportunidad para que muchas personas que se encuentran desempleadas actualmente puedan tener un empleo temporal en su propia colonia cerca de su casa. Para esto el Servicio Nacional de Empleo participará con la Secretaría de Infraestructura.